... Ante el escenario de una producción remolachera que irá a la baja, en la comuna de Linares insisten en exigir del gobierno una inyección de recursos para solucionar problemas inmediatos y a mediano plazo. Entre otros, por ejemplo, qué pasará sobre el traslado de producto a Chillán, si aquello tendrá subsidios o no, y con los trabajadores. Vamos a tener que articular una mesa público-privada con el gobierno, con los empresarios locales, en primer lugar para ver cómo vamos a absorber esa mano de obra, calificada o no calificada, de más de 500 personas que efectivamente van a quedar desempleadas y nuestra intención es que ellos no comiencen a comerse sus ahorros porque no tendría sentido. 500 personas desempleadas significa que el ánimo en cada una de sus familias no va a ser de las mejores y uno tiene que empatizar con las situaciones complejas que van a vivir algunos vecinos de Linares. Y para articular esos apoyos, el gobierno tiene que entender que aquí se requieren recursos económicos, en primer lugar para poder reconvertir en lo laboral a las personas con mano de obra calificada o no calificada, que sean agricultores o que no sean agricultores. En tanto, por la ausencia de parlamentarios de gobierno y autoridades en esta movilización, diputados culpan a la administración piñera y a la empresa privada. Las decisiones están en manos de la empresa y están en manos del gobierno. A ellos les corresponde resolver este problema. No le echemos la culpa ni a los productores de remolachas, no le echemos la culpa a los trabajadores porque las condiciones que está poniendo Llanza es como decir los trabajadores son culpables de que el precio de las remolachas esté malo porque no son eficientes. Llanza está acusando a los productores de remolachas de que no siembran más remolachas. No, aquí hay un responsable que es la empresa Llanza y el gobierno tiene que ponerse los pantalones de una vez por todas. Un escenario adverso el que se avizora por el cierre de una planta que es el motor de la actividad económica local y de la provincia de Linares y del Maule Sur.